Mire, se ha estado hablando mucho acerca de que en la acusación no se incluyó el término lesa humanidad y esa es, digamos, la herramienta que están utilizando tanto el señor B. Stein como, por ejemplo, el señor Nakazaki para justificar este fallo. ¿Qué podría decirnos usted al respecto? Bueno, en primer lugar lo que yo tendría que decir es que hay que respetar la decisión de la Sala Penal Suprema y mi intervención obedece principalmente a que se haya mencionado mi dictamen. Y ciertamente lo que usted me pregunta en mi dictamen fiscal del año 2004 sí hago mención al tema de que se trata de un delito de lesa humanidad o crímenes de lesa humanidad. Y me sustento naturalmente en las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y también ha sido aludido por el Tribunal Constitucional. Por lo tanto, la calificación global, genérica de los casos que yo acusé se marcan dentro de los crímenes de lesa humanidad. O sea, estamos claros en que usted escribió, disculpe el término, pero hay que ser bastante literal en esto. ¿Escribió el término lesa humanidad en su dictamen? En la acusación, en la página 332, aparece obviamente la mención expresa a que se trata de un crimen de lesa humanidad. Entonces el señor Villestein nos está engañando. Yo no diría eso. Yo creo que hay que tener mucho cuidado en el tema de las calificaciones porque no es una mención expresa. Ciertamente no hay un delito de lesa humanidad en el movimiento de los hechos, pero sí la calificación jurídica interamericana la menciona de esa manera. Pero su dictamen da pie a que, en este caso, los vocales y el presidente de la sala, el señor Villestein, interpreten que no se mencionó de manera clara el término lesa humanidad, la frase lesa humanidad. Está clarísimo. Dice, este ministerio considera que en autos ha quedado demostrada la comisión de crímenes de lesa humanidad. Expresamente lo que le estoy leyendo. Entonces, ¿qué le parece a usted la actitud y los argumentos jurídicos que está utilizando el señor Villestein? Bueno, no quisiera hacer mayor comentario. Yo creo que en la sala, en la persona del autor Villestein, han salido a expresar sus fundamentos y hacer la sacuración del caso. Me parece razonable que se haga. Entiendo. Ahora, porque el señor Nakazaki, el abogado Nakazaki, abogado Alberto Fujimori, está utilizando el mismo argumento con respecto al juicio de su defendido, en el cual el dictamen fiscal no incluyó el término lesa humanidad. Si bien usted no fue fiscal de ese caso, ¿cuál es su opinión al respecto? Porque esto es un cajón desastre, digamos, ¿no? Bueno, la pensión es clara en mi dictamen y además en el curso del juicio oral. Acuérdense que se trata de mi dictamen, se trata de un caso acumulado. No solamente Viva Rosalto, sino también mi caso Cantuta, el caso de la desaparición de los pobladores del Santa y el caso Pedro Iaure. Si se ve todo en conjunto, obviamente se trata de atentado contra la vida de un grupo de personas de una manera sistemática. Entonces, esto da la calificación de lesa humanidad. Entiendo. Ahora, ¿le parece peligroso que las interpretaciones jurídicas se puedan acomodar a determinados intereses? Porque eso es lo que la gente está percibiendo, que depende de la interpretación que se le dé a un dictamen, a una norma, a un calificativo, a un estatuto. Bueno, eso sí, depende de cómo se quieran leer las cosas. Mi dictamen fiscal, cuando era fiscal superior, es un dictamen bastante escrupuloso, bastante claro, y que ha generado, obviamente, procesos importantes y sentencias importantes. Pero está bien claro lo que nosotros mencionamos en la acusación escrita. Por lo tanto, ¿usted considera que el señor Villasen está equivocado? Bueno, yo creo que es una visión distinta a la que él hace del proceso, y obviamente lo sustenta, pero no compartimos su opinión. Perfecto. Muy amable por la comunicación, señor Sánchez. Muy amable. Gracias.